¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tenemos a Moana Bebé en el huevo sorpresa gigante y a Pua en el pequeño. Están hechos de Play-Doh y adentro tienen un montón de sorpresas. ¡Mira sus tiernos piecitos! Quitémosle su ropita con diseño de los nativos de Motunui. Moana es la hija de un jefe de una isla polinesia. Estas islas están entre Australia y Sudamérica. ¡Mira su collar de caracoles! ¿Alguno de ustedes tiene uno de estos? Moana desde Bedita le llama mucho la atención el mar. Sí, pero la gente de la isla y su padre nunca salen a navegar. Quitémosle esta exótica flor. ¡Qué color más hermoso! Quitémosle su boquita. A esta edad Moana casi no sabía hablar. Pero ya sabía que le gustaba el mar. El papá de Moana la quiere mucho, pero le tiene prohibido salir al mar. Su cabello. A esta edad los bebés tienen el cabello corto todavía. Cuando Moana crece se le hace rizado. ¡Uy! Así casi ya no se reconoce. De bebé, Moana ayudó a una tortuguita a irse al mar sin que se la comieran los pájaros. Y desde ahí fue un amor a primera vista con el mar. En esa ocasión también vio la piedra verde de corazón. Muy bien, quitemos su tierna carita. Y si queremos descubrir las sorpresas, habrá que adentrarnos quitando toda la Play-Doh color mar. ¡Vamos a ello! ¡Vámonos rápido! ¡Yupi! ¡Ya quiero empezar! ¡Mira! Nuestro primer juguete es una caja de Moana. ¿Estás ahí, Moana? ¡No! ¡Definitivamente no es ella! ¡Es un cacamora! ¡Cacawa! ¡Tam, tam, tam, tam! ¡Hm! Aunque parezcan tiernos... ¡Sí! ¡Hay que tenerles cuidado! ¡Gah, guah, guah, guah! ¡Ayú! ¡Bye! Abramos esta bolsa de la Guardia de León. ¡Yupi! ¡Hola, Timón! ¡Soy su majestad, Timón! ¡Jejeje! ¡Pero bueno! ¡Cuánta gente con delirio de rey! ¡Hakuna! ¡Matata! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¿No? ¡Sí, Timón! ¡Ok! ¡Me gustaría abrir otra caja sorpresa de Moana! A ver si ahora no sale ella de bebé. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Guau! Aunque no lo creas, este es Maui. ¡El gran Maui! ¡Sí! ¡Mira qué increíble plumaje! ¡Y su cabello alocado! ¡Maui tiene un anzuelo que lo ayuda a convertirse en lo que sea! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Así es! ¡Chao, Maui! ¡Ok! ¿Y si seguimos con una bolsa de la película de My Little Pony? ¡Fleur de Verde! ¡He estado ensayando mi francés! ¡Qué bonita! ¡Tiene su patita levantada como si estuviera trotando! ¡Lindas coletas! ¡Soy una poni de cristal! ¡Guau! ¡Ok! ¡Momento de reírnos con nuestros amigos los Minions! A ver quién es. A ver con su ojo. ¿Qué haces, Stuart? ¿Qué haces, Stuart? ¿Qué haces, Stuart? ¿Qué haces, Stuart? ¡Su paleta de limón casi tiene su tamaño! ¡Ayú! ¡Veamos la luz de los Shopkins Microlite! ¡Guau! ¡Hola, linda! ¡Tienes cara de naranja! ¡Puede ser! ¿Qué traes ahí? ¡Espero no encandilarte! ¡Así un poco! Me gusta iluminar el día. ¡Y en este huevo todavía nos queda una Krusty Chocolate Bar! Parece chocolate, pero ya verás que no es chocolate lo que sale. Parece un bote de cloro. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vi que tienes salsa despilfarrada! ¡Mira! ¡Ya no abre! ¡Se quedó pegada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vi que tienes salsa despilfarrada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya no abre! ¡Se quedó pegada! ¡Mira! 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 Son chispas de chocolate! ¿No quieres averiguarlo? ¿Eh? ¡Ja ja ja! ¡Suerda en el bote de basura! Y ahora tenemos el huevo de la tiernísima mascota de Moana! ¡Él es Púa! ¡Hola! Es un cerdito muy original porque su piel parece como la de una vaca. Él y Heihei son fieles mascotas. Aunque Heihei suele ser algo torpe. Quitémosle sus orejitas. Púa es como un cachorro. ¿Alguien de aquí tiene un cerdo como mascota? Sí, aunque no lo crean, hay gente que los tiene de mascota. Van para afuera sus ojitos. Sus pelos son como púas. Sí, como su nombre. Quitemos toda la plastilina naranja. Y hay tres sorpresas más. ¿Vemos qué hay en el huevo sorpresa verde? Una, dos, tres. ¡Yeeey! ¡Hola, púa! ¡Hola! ¡Vuelta! ¿Ya notaste que su nariz es como un corazón al revés? ¿Y Moana? Me voy a buscarla. ¡Suerte con eso! ¿Quién andará aquí? ¡Ey! ¡Hola, pequeña Moana! ¡Qué nena más tierna! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! Una vez Moana llegó hasta el mar por buscar un caracol como este. Y traía esta flor. ¡Mira! Cuando crezca va a ser así. ¡Mira! ¿Te perdiste, Moana? No. Estoy bien. Y la última sorpresa del día es una bolsa de Littlest Pet Shop. ¡Ya te vamos a sacar! ¡Ahorita te armamos! ¡Hola! ¡Acabo de nacer! ¡Ya me imaginaba! ¡Eres pequeñísimo! Y si lo quieres llevar contigo, es anillo. ¡Sí! ¡Llévame! Y también tiene una casa para dormir por la noche. ¡Buenas noches! ¡Descansa! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!